El planeta Tierra, nuestra casa, es diverso y a la vez fascinante, pero también tiene lugares en donde el ser humano no podría sobrevivir por mucho tiempo, pues los componentes naturales y no naturales hacen una combinación fatal. A continuación mencionaremos los 5 lugares más peligrosos del mundo para visitar. Cabe mencionar que la selección de los mismos se hicieron tomando en consideración la letalidad que puede causar a los seres vivos. Sin más, Número 5. El Valle de la Muerte. Ubicado en Estados Unidos, es una zona desértica que se encuentra en el suroeste de California, tiene un área aproximada de 3.000 millas cuadradas, en donde el calor es extremadamente alto, pues se registran temperaturas de hasta 60 grados centígrados. Para tener una idea de su letalidad, si se te ocurre ir a visitarlo sin agua, solo durarías 4 horas antes de sufrir un colapso. Pero la temperatura antes mencionada ya fue superada en el año 2006, pues alcanzó un récord de 68,1 grado centígrado. Estas características lo hacen, según opinión de expertos, el lugar más cálido del planeta. Aunque existe turismo en algún lugar, no se recomienda una larga estadía, pues la insolación es el factor más cotidiano a experimentar, incluso llevando grandes cantidades de agua. Este punto geográfico es, pues, el manifiesto natural más representativo en cuanto a calor se refiere. Número 4. Cima del Monte Washington. Ubicado nuevamente en los Estados Unidos. Es una montaña situada en la cordillera presidencial de las Montañas Blancas, Condado de Kos. Se encuentra en este top porque es aquí donde se han registrado los vientos más fuertes del planeta, con una velocidad de 327 kilómetros por hora, a una temperatura de 40 grados bajo cero. Con estas características tan espantosas, tu cuerpo puede ser llevado por el viento y perder la vida antes de que impactes con alguna roca. Cabe hacer mención que la altura de este coloso es de tan solo 1917 metros, así que no es tan alta como se supondría. A pesar de estas situaciones tan adversas, existe un observatorio que permite hacer diversas mediciones climáticas entre otras cosas. Cabe mencionar que la primera edificación está encadenada al piso con el objeto de que los vientos no se la lleven. Número 3. Desierto de Danakil. Se encuentra en el continente africano, abarcando tres países, Eritrea, Etipia y Yucubi. Tiene la particularidad de que está sobre una grieta en la corteza terrestre, por lo que se hacen presentes volcanes activos por doquier, que además se encuentran a nivel del piso. En consecuencia, se pueden ver constantes emanaciones de ácido sulfúrico y gases tóxicos, combinados con un calor aproximado de 50 grados Celsius. Como podemos ver, el paisaje parece alienígena, pues los colores invitan a la imaginación. Pero estas condiciones hacen una estadía peligrosa para quien decida visitar estos manifiestos naturales. Número 2. Valle de la Muerte Kapchanká. Este manifiesto natural ruso, homónimo del que se ubica en Estados Unidos, es una península volcánica que se encuentra al lado del Valle de los Geysers. Tiene un lugar en este top, porque existe una concentración elevada de gases tóxicos, por lo que todo ser vivo que se encuentre en esta zona corre el peligro de muerte. Los síntomas de envenenamiento se sentirían de manera inmediata, pues empezaría con fiebres, mareos y un escalofrío terrible. En los alrededores existe una diversidad de flora y fauna, pero no se acercan a la zona donde existe alta toxicidad. Es importante mencionar que siguen naciendo volcanes, por lo que esto también la convierte en una zona altamente cística. Número 1. Ahora hablaremos de cosas no naturales, pues también existen espacios creados por el hombre, ya sea por accidente o de manera premeditada. Autopista James Dalton, ubicada en Alaska. Este camino conocido como la carretera congelada tiene una longitud de 667 kilómetros y atraviesa una de las zonas más aisladas, pues está muy cerca del Ártico. Por tanto, el conducir en ella representa un peligro constante, pues las ventiscas y el piso congelado combinado con las bajas temperaturas hacen de este lugar muy temeral. Pues tomando en consideración inconvenientes cotidianos como un derrapón, una punchadura de llanta o una avería del motor podría causar la muerte, pues las temperaturas bajo cero o una ventisca pasajera acabarían pronto con cualquier esperanza de salvación. Muchas gracias y hasta la próxima.